Corte abre investigación preliminar contra Iván Cepeda tras denuncia de Andrés Pastrana. El senador fue denunciado por decir que el exmandatario recibió dinero de los paramilitares. La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar por los delitos de injuria y calumnia al senador del Pacto Histórico Iván Cepeda. El acto tribunal encontró elementos suficientes para iniciar un proceso después de que el expresidente Andrés Pastrana denunció al congresista tras señalar que éste recibió dinero de paramilitares. La Corte Suprema de Justicia dispuesta a iniciar investigación preliminar por los delitos de injuria y calumnia contra el senador Iván Cepeda, quien afirmó falsamente que el expresidente Andrés Pastrana Arango recibió dinero de paramilitares y favoreció al paramilitarismo en su gobierno, dijo Pastrana este sábado luego de recibir la comunicación del acto tribunal. La Corte informó que, según el artículo 35 de la Ley 600 del 2000, se dispone a llevar a cabo una audiencia de conciliación entre el querellante y el querellado en una fecha y hora que serán informadas oportunamente. La denuncia de Pastrana en el acto tribunal se dio después de que el 16 de mayo el senador del Pacto Histórico y también negociador de paz del gobierno dijo en su cuenta de Twitter que el exmandatario debía aplicar sus vínculos con la parapolítica y le pidió que no se haga loco. Pastrana había recibido dinero de los paramilitares para su campaña presidencial. Eso explicaría por qué en su complaciente gobierno el parapilitarismo se fortaleció como nunca antes. Señor Pastrana explique sus vínculos con la parapolítica. No se haga loco, escribió Cepeda. Una semana después, el exmandatario llevó el caso al alto tribunal. Hoy presenté querella ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de injuria y calumnia contra el senador Iván Cepeda, informó Pastrana el 29 de mayo.